Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Sin Límites en este día martes, martes 9 de agosto del 2022, programa número 22 de Sin Límites. Vamos a vivir una jornada muy especial hoy, con el comentario de la semana por supuesto, pero también vamos a tener visita, va a estar con nosotros Ana Rodríguez, quien es la coordinadora social del programa Girsu. Vamos a hablar de este proyecto, del Centro Ambiental Puna, pero esto va a ser en minuto nada más. Ahora vamos a presentar anunciantes, después vamos a estar con el comentario de la semana. Muy bien amigos, volvemos al aire, comentario de la semana. Y bueno, arrancó la semana con un Sergio Massa exultante, con una asunción de un ministro, algo absolutamente atípico, rarísimo. Lo habíamos marcado en los comentarios también, ¿no? Uno se preguntaba un ambiente de fiesta, pero ¿fiesta de qué? O sea, ¿por qué la fiesta si tenemos un país ex auto, con problemas irreversibles, con una inflación que nos desborda, con pobreza, con violencia? ¿De qué se festeja en esto? Bueno, era absolutamente llamativo. Parecía que había asumido un nuevo presidente o que había asumido el gabinete completo de una nueva gestión presidencial. No un problema de crisis, de un recambio de ministros de Economía. Pero toda esta euforia fue a los pocos días apaciguándose, fue llegando a un marco de realidad, empezaron los primeros anuncios, empezaron los primeros problemas también, ¿no? Los primeros obstáculos, digamos. El recibimiento del mercado, porque acá hay algo que es más allá de las expresiones de la gente, del periodismo, de la política, de la realidad, la empieza a dar el mercado. ¿Cuál ha sido el recibimiento del mercado? Y creo que es perfectamente dividible en dos, ¿no? Porque si uno habla de las variables que normalmente vemos, es decir, ¿qué pasa con el dólar? Como si esta fuera una variable significativa, y tenemos que decir que, bueno, fue un resultado favorable. Está quieto, ha bajado un poquito, digamos. Está como expresante a ver las primeras medidas, a ver qué es lo que pasa. Ahí está el dólar. El dólar blue ha bajado unos 4 o 5 pesos de lo que tenía cuando asumió masa. Pasó lo mismo con los dólares financieros, tanto el MEP con el contado con liquidación. El riesgo país bajó un poquito, ¿producto de qué? Producto de que subieron las acciones de muchas de las empresas y producto de que los bonos argentinos recuperaron un poco de su valor. Si uno analiza estas variables, digamos que el mercado le ha dado un visto bueno a la asunción de Sergio Massa, tiene una pequeña carta de crédito. El problema es el Banco Central. El problema es que sigue el drenaje de dólares del Banco Central, que no ha parado en todo el mes de julio, y desde que Sergio Massa llegó, tampoco paró ninguno de los días. En los seis días que llevamos del mes de agosto, el Banco Central ha perdido 770 millones de dólares. Ayer ha perdido 85 millones de dólares. O sea, un promedio de 110 millones de dólares diario a un Banco Central que tiene casi, casi, le diría, las reservas negativas. Si uno va a las reservas netas y deja de contar el oro, inclusive en este tema, ya está en reservas negativas. Bueno, en este marco evidentemente es el gran problema. Sergio Massa había prometido 7 mil millones de dólares de capitalización de reservas en el corto plazo, que estaban originadas en algunos créditos que iba a sacar, habló de fondos soberanos, no sé si acuerda, va a haber una visita a Qatar, bueno, etcétera, etcétera. Pero 5 mil millones de dólares eran casi inmediatos en los próximos 60 días, producto de las liquidaciones del campo, ¿sí? ¿Qué es lo que ha pasado? Se esperaban un montón de decisiones respecto del campo. La realidad es que lo que se puso sobre la mesa de negociación parece ser que al chacarero, al hombre del campo, no lo terminó de seducir. La realidad es que todo lo que se había hablado de un dólar diferencial, bueno, esto no es así. No iba a ser fácil un dólar diferencial. Lo habíamos dicho en la jornada anterior, en el programa anterior. ¿Por qué? Porque uno imagina, ¿no? Las organizaciones sociales que hoy están pintadas para la guerra, de repente decir, claro, hay para sostener un dólar diferencial a la oligarquía del campo, como le dicen, pero no hay para pagar un salario básico universal. Daba la sensación de que esto iba a ser difícil como que fue difícil. ¿Cuánto ha liquidado el campo en todo el mes de agosto? 780 millones de dólares. Es algo, una cifra menor a la que normalmente liquida, digamos, pero está en el marco de lo normal y razonable. No hubo ningún tipo de avalancha de liquidaciones que iba a lograr esto. ¿Cómo va a ser Sergio Massa para lograr esta liquidación y esta reformulación de las reservas del Banco Central? Bueno, es una incógnita que está. Y después está el tema político. Como decía alguno, ¿no? Es la política estúpida. Claro, gran parte del problema argentino y es la política. Hoy hay un triunvirato hace mucho tiempo en la Argentina que se desconfían todos entre sí, donde hay una Cristina Fernández de Kirchner que termina haciendo lo que le parece y haciendo hacer lo que a ella le parece y donde cada vez el poder de un Alberto Fernández se ve esmerilado por donde sea. Hoy es prácticamente referencial, está trasladado, ¿no es cierto?, en un silencio y en un mutismo total y ha perdido completamente todo tipo de protagonismo el Presidente de la República. En el medio apareció Sergio Massa, pero no tiene un cheque en blanco Sergio Massa. Esto creo que ha quedado claro. No le han dado ningún cheque en blanco. Está lleno de vicisitudes en este tema. Empezó, a ver, la problemática de Gabriel Rubinte, donde anuncian el día jueves que prácticamente era un hecho para el día viernes el nuevo ministro. El nuevo ministro aparece en la hora de la mañana. Muchos lo dejaron como titulares hasta el sábado. Estaban todos convencidos que Gabriel Rubinte iba a asumir, pero termina, ¿no es cierto?, enredado en esta serie de tweets y de publicaciones en las redes sociales en una actitud, le diría, casi adolescente de Rubinte, ¿no? Una desprolijidad absoluta porque un funcionario del nivel de Rubinte, que es un economista muy reconocido, la verdad, este tipo de publicaciones me parece que es para otro tipo, para otra gente, digamos, ¿no? Uno no imagina en él este tipo de publicaciones peyorativas, de burla, que hoy se le terminan volviendo en contra y que hoy pone en seria duda que vaya a asumir o no. Da la sensación de que cada minuto que pasa se hace más difícil que asuma. El problema es que Sergio Massa ofreció ese cargo, que es casi casi un viceministro. Si bien es cierto, el cargo no existe, pero es la función de un viceministro y la realidad es que nadie lo aceptó. No sé si fue Cristina quien dijo no, no sé si... A mí me parece que es más los economistas que dijeron que no, desde Redrado, Peirán, o sea, hubo muchos, Lavagna, muchos que dijeron que no, ¿sí? Lavagna padre y Lavagna hijo. La realidad es que es un cargo donde no muchos lo quieren, porque si bien es cierto puede ser tentador para más de uno, acá la realidad es que la política argentina lo hace tan difícil. Tomar decisiones en ese cargo con lo que es hoy la estructura del gobierno argentino, bueno, no lo hace para nada, para nada, aceptable para nadie. Bueno, energía es el otro tema. Energía fue siempre la traba que tuvo el ministro Guzmán para hacer nada. La traba para el tema tarifario, la traba para el tema subsidio. Acá tenía, no es cierto, un par de canserveros que tenía Cristina Fernández de Kirchner había puesto ahí, que era el secretario de Energía y el prosecretario, donde no dejaban hacer prácticamente nada. O sea, Darío Martínez y Federico Basualdo fueron los que prácticamente le hicieron la vida imposible, ¿no es cierto?, a Guzmán. Es más, en un momento lo quiso echar, todos recordarán públicamente, y tuvo que retrotraerse. Entonces era un ministro que no podía echar ni siquiera a un subsecretario. Lo esmeriló de poder completamente. Bueno, ahora definitivamente se van los dos. Aparece Flavia Rollón, que es una funcionaria salteña que estaba a cargo de la Secretaría de Minería en la provincia de Salta, que muchos hablaban que podía ser la Secretaria de Minería de Nación, pero la realidad es que termina siendo la Secretaria de Energía, junta con Santiago Llanotti. Se hacen estos anuncios y se produce el cambio. Claro, era difícil creer que después de los anuncios de Sergio Massa de la reformulación del cuadro tarifario, podían quedar estos dos funcionarios que se habían opuesto permanentemente, no tenían más mínimo sentido. Otros dicen, entre los cuales es una teoría que yo me acerco más a esa teoría, que la realidad es que Cristina Fernández ahora sí se dio, dio el paso al costado, porque no quiere quedar pegado con el tarifazo. O sea, así como con el Fondo Monetario Internacional lo sacó hasta su hijo de la presidencia del bloque, para decir, nosotros con el Fondo no tenemos nada que ver, esta política no la compartimos, esto es exclusivo de Guzmán, del Ministro Guzmán. Bueno, acá me parece que pasa lo mismo. Nosotros con el tarifazo no tenemos nada que ver, por eso nos retiramos de la Secretaría de Energía, este es un tema de Sergio Massa, y me parece que pretende trasladar de esta manera. Hoy, en este marco de desconfianza y de mezquindade, se mueve el gobierno permanentemente. Por eso no es descabellado pensar de esta manera, digamos. O sea, me corro de este lado, no tengo nada que ver, tomo distancia, ¿sí? A su vez, Cristina Fernández de Kirchner, no sé de todo el poder en Energía, porque si uno se pone a ver, conserva todavía las presidencias en YPF, en Enarsa y en el ENRE, en muchos organismos reguladores, y nada más y nada menos que en YPF. La gente que está es gente netamente de Cristina. Así que, en este loteo que hacen del poder, sigue de esta manera, digamos. El otro tema que tampoco le dan el poder absoluto a Sergio Massa es la Cancillería. Y hoy la política exterior argentina es tan divagante. La verdad que lo que pasa con la política exterior argentina es... No sé si le pasa a usted, yo siento vergüenza en muchas oportunidades. Ha sucedido, ¿no es cierto?, con las ambivalencias que hemos tenido en el tema Venezuela, en el tema Cuba, en el tema Nicaragua, en el tema Rusia. No podemos olvidarnos que un poquito antes de la guerra, hemos tenido un presidente invitándolo a Vladimir Putin a la Argentina para hacer la Argentina la puerta de entrada en Latinoamérica. Bueno, hoy pareciera ser que estamos inmersos en un programa muy parecido, porque en medio del conflicto entre China y Taiwán aparece el embajador, Sabino Baca-Narvaja, hablando a favor de, y criticando la actitud de Estados Unidos, de la republicana que llegó a Taiwán, o sea, metiéndonos nosotros en una problemática internacional, ¿cuándo aprenderán los representantes argentinos, los embajadores, que son embajadores de Argentina en China, no embajadores de China? ¿Qué tiene que ir a defender a China en un conflicto? Nosotros no tenemos nada que ver. A ver, Sergio Massa en 20 días, en 15 días va a estar en Estados Unidos, y va a ir, de alguna manera, por decirlo en forma peyorativa, va a ir a pasar la gorra, a ver qué logramos, qué nos abren la puerta, y hace tiempo que nos vienen diciendo, señores, Argentina, ¿qué juega? ¿De qué lado del mostrador está? No se puede estar en todos lados del mostrador. Y hoy, el embajador en China ha llevado adelante, lo cierto, una acción totalmente desproporcionada, desmedida, se ha metido donde no tiene que meterse, nosotros no tenemos nada que ver entre el conflicto Taiwán-China-Estados Unidos, y nos metemos en el medio, y a jugar para el lado de China. Y mañana le vamos a pedir ayuda a Estados Unidos. Inentendible. Bueno, hoy Santiago Cafiero sigue en esta cancillería, no le dieron la oportunidad a Sergio Massa de poner, y todos sabemos que Sergio Massa opina diametralmente opuesto a lo que ha venido siendo la política internacional argentina. Sergio Massa no es pro-Venezuela, no es pro-Cuba, no es pro-Rusia, o sea, nada que ver, al contrario, sus mayores acercamientos son con Estados Unidos, sus mayores contactos son en Estados Unidos. Bueno, esto también es, no le han dado a Sergio Massa la posibilidad de avanzar fuertemente en este tema. El tema de organizaciones sociales. Hoy las organizaciones sociales están literalmente pintadas para la guerra, de hecho mañana, lo escuchamos hoy a Eduardo Beliboni, se van a instalar por tiempo indeterminado en las plazas, van a estar en Plaza de Mayo, y van a estar en muchas plazas del país. La idea no es armar carpas y quedarse adentro, sino hacer permanencia, o sea, estar durante todo el día, ir cambiando, haciendo renovación de la gente que está, y lo hacen por tiempo indeterminado, o sea, están pidiendo que Massa lo atiendan. O sea, a los 7 días de haber asumido Massa se acabó el crédito, o sea, están pidiendo definiciones inmediatas, ¿y qué piden? Un salario básico universal. Que nadie cree que ese salario básico universal esté dentro de los proyectos de Sergio Massa cuando tiene que bajar el gasto público, y cuando lo primero que ha hecho ha sido aceptar lo que ha firmado con el FMI el 2.5 del PBI. Y hoy está ajustando los números para esto. Es impensable que haya un salario básico universal, pero bueno, hoy las organizaciones sociales están en este marco, empezaron a surgir, ¿no es cierto?, una serie de acciones y de declaraciones que vienen muy agarradas en este tema, y da la sensación que va a ser muy difícil de aceptar. Por dos motivos. Primero porque, bueno, están pidiendo ampliación en los planes potencial de trabajo, no se lo dan. Segundo, las auditorías. Ninguna quiere ser auditada. Esto creo que está claro. El día 15 tendría, entre comillas, que empezar las universidades, estos trabajos de auditoría, y ninguna quiere ser auditada. Ninguna tiene la posibilidad de mostrar algo medianamente prolijo en este tema. Y me parece que acá va a haber un gran debate y va a haber un gran problema. Vamos a ver de qué manera se da, ¿sí? Ahora, en este mismo marco hay un gobierno que tampoco se condice o no tiene una cohección, ¿no es cierto?, amalgamada para decir, bueno, este es el camino en que vamos. O sea, Sergio Massa plantea una disminución del gasto público. Se va a enfrentar prácticamente con las organizaciones sociales. Le planteo a los ministros que no pueden superar el 62% que dice el presupuesto como pauta inflacionaria. O sea, le mocha el gasto en el 62%. Pero hoy nos enteramos de que, por ejemplo, Juliana Di Tullio y José Mallanz presentan en el Senado un proyecto de ley para promocionar el tema de la gente que está en los límites de la indigencia, una ley de refuerzo de ingresos para reducir la indigencia. Bueno, es muy loable, está claro, ¿sí? Pero esto es lo mismo que decir, señores, vamos a terminar con la pobreza por una ley. Si esto sería tan fácil como sacar una ley, ¿por qué no lo han hecho antes? O sea, ¿para qué han construido la mesa del hambre, ese papelón que han hecho permanentemente? Sí, era así de fácil, era una ley. Es decir, ¿quiénes ganan menos de esto? Señores, acá está, ya está, no hay pobre en la Argentina. Y esto no es así. Esto, con la indigencia, solamente tiene un costo de 25 mil millones de pesos mensuales. Que ya está claro que no lo pueden tolerar. Entonces, ¿para qué el propio oficialismo manda un proyecto de ley de esto que le pega en el medio de la gestión del ministro de Economía, que vino teóricamente a salvar este tipo de situación? ¿Para qué se prometen proyectos de ley que económicamente no están en cuestión de pagarlo? Porque tampoco el proyecto de Di Tulio y del senador Mayán dice de dónde salen los fondos. O sea, entonces es muy fácil eliminar por pobreza. Mayán también podemos, si usted quiere, eliminar el analfabetismo. O sea, le demos título a todo y ya está. O la ignorancia, le demos título universitario si quiere a la gente. Pero este no es el camino, esta no es la forma. No es tan fácil hacer esto. O sea, evidentemente hemos llegado hasta acá porque en esto no es tan sencillo. En la semana también ha sido noticia el tema del juicio, de lo que se conoce como el juicio de Vialidad. La obra pública que favoreció a Lázaro Báez. Empezaron la semana pasada, hubo tres audiencias. Ayer y hoy eran la cuarta y la quinta. Las primeras nueve audiencias de estos alegatos están el fiscal Luciano y el fiscal Bola están llevando adelante, ¿no es cierto? La presentación de toda la prueba existente respecto de lo que entienden es un delito liso y llano y han dado todas las justificaciones. Claro, a la luz de las pruebas que presentaron y las cosas que dijeron, todos esperan un pedido de condena superior a los 10 años con inhabilitación para ejercer cargo público, etcétera, etcétera. Un castigo bastante fuerte para una Cristina Fernández de Kirchner que después de la primera audiencia nada más pareció no tolerarla. No estuvo presente ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta y pareció no tolerar este tema. Bueno, durante el fin de semana hubo también una noticia referente a esto y que tiene que ver con la imposición de una medida hecha por el abogado Carlos Beraldi donde está recusando a los jueces que intervienen. Tanto al fiscal Luciani como a uno de los jueces que participa de este tema. ¿Sí? Que se llama Rodrigo Jiménez Uriburo. Bueno, ambos funcionarios judiciales que intervienen en este juicio han sido recusados por haber participado de un partido de fútbol en la quinta, los abrojos, que es la quinta del expresidente Mauricio Macri. Y con esta manera lo está recusando por una reconocida amistad, dice, en este tema. Va a ser un tema muy complejo porque en principio ya se empezó a conocer la quinta de los abrojos, una quinta demasiado grande, las canchas están separadas, es un torneo de fútbol que se hace permanentemente, digamos, participan 11 equipos, no es que estaba invitado por Macri y participaba el equipo de Macri, o sea, no tiene aparentemente nada que ver con esto, pero lo que están pidiendo concretamente en esto es no solamente la recusación de ello, sino invalidar todo lo actuado, o sea, dejar el juicio de Foja cero, algo imposible. Le da la sensación de ser un manotazo de abogado porque, claro, la contundencia de todas las pruebas presentadas hace prácticamente imposible refutar este tema. ¿Usted ha escuchado a alguien decir eso es mentira, las 51 obras se han hecho, estaban... ¿Usted ha escuchado a alguien decir esto? No, hablan de Loeffer, hablan de persecución, hablan de payasada, hablan de adjetivaciones sin ningún sentido, pero nadie se anima a decir eso es mentira, porque evidentemente la contundencia de las pruebas que hay hacen imposible decir esto. Entonces, hoy lo que queda es esto, es tratar de presentar este tipo de situación, la va a refutar, el fiscal seguramente lo va a hacer en forma oral como ha pedido, el tribunal seguramente va a rechazar este tema y se produce la victimización. Ahora, cuidado con esto porque empezaron a aparecer pintadas en muchos lugares, acá en Jujuy inclusive hay pintadas por el lado de Radio Nacional, empezaron a aparecer algunas expresiones como la del cuelvo o la roque, sin Cristina no hay peronismo, sin peronismo no hay país, ¿sí? Cuidado, cuidado con este tema porque se empieza a convocar a una violencia creciente en esto y me parece que no es el camino más adecuado, ¿sí? Hoy la estrategia está a apuntar en este tema, todos salieron a fustigar a la justicia y a pegarle con esto, llamativamente usted fíjese que ni Alberto Fernández ni Sergio Massa dijeron ninguna expresión respecto del juicio y de vialidad, ¿sí? Analíselo también de esta manera, por eso digo, la desconfianza cae en la misma cúpula y la forma en que no son un grupo unido y amalgamado, para nada, cada uno está haciendo su juego, cada uno se mira de costado y cada uno se desconfía un poco. Un pequeño comentario de la deuda en pesos, hoy están terminando la puesta en mercado de un bono dual, ¿qué es un bono dual? Es un bono que actualiza o con la inflación o con el valor del dólar para que usted de una manera o de otra no pierda, el que mejora actualización de lo que usted cobra. ¿Qué están pretendiendo hacer con esto? Están pretendiendo rescatar la deuda en pesos que vence en agosto, septiembre y octubre. ¿Cuánto es esa deuda? Dos billones, quinientos mil millones de pesos. ¿Cuánto es la deuda en pesos de Argentina que vence hasta junio del 2023? Siete billones de pesos. Por eso decíamos el otro día, a ver, todo el tarifazo nos va a significar un ahorro de quinientos mil millones de pesos. Perfecto. ¿Cuánto es siete billones de pesos que hoy estamos debiendo al cuatro y medio por ciento mensual de interés? 310 mil millones de pesos mensuales. No llegamos a cubrir dos meses de interés de la deuda en pesos. No hablamos de la deuda en dólares. Acá no entra el Fondo Monetario Internacional, acá no entra nada de esto. O sea, estamos inmersos en un problema grave. La deuda en pesos, lo que se conoce como la deuda cuasi fiscal, la que no se contuma de esta manera, en la Argentina tiene un nivel tan pero tan elevado que hoy se ha transformado en un muy grave problema. Y esto ha quedado absolutamente evidenciado. Bueno, hoy salimos al mercado a buscar que los vencimientos de dos billones y medio, de dos billones y quinientos mil millones de pesos de agosto, septiembre y octubre lo canjeen los acreedores por un bono dual, por un bono pateando un poco la pelota para adelante, tratando de ganar tiempo y no que para poder pagárselo haya que imprimir en el Banco Central que la estrategia de hoy es no imprimir más. Un tema, un examen grande que rinde Sergio Massa en el día de hoy. El tema inflacionario, el día jueves vamos a conocer el índice de inflación, lo va a dar el INDEC, hubo un anticipo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 7.7, esto significa un 69.2 en 12 meses, esta es la inflación que ha dado la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre se toma como una referencia porque sale un par de días antes y la nacional está siempre por este orden. Se espera que sea más o menos así el orden nacional pero se lo va a conocer el día jueves vamos a tener los datos. Acá siempre ahora se empezó a usar mucho una referenciación de que esta inflación se ve potenciada por la guerra de Ucrania que ha generado este tipo de situaciones en todo el país y que ha hecho explotar la inflación en todo el país lo cual es cierto en el mundo pero no en el país lo cual es cierto o sea lo cierto Estados Unidos tenía la inflación que no tiene hace mucho tiempo llega casi casi al 9% anual o sea esto ha pasado en todos lados le ha pasado a Uruguay le ha pasado a Brasil bueno ayer se conoció el índice del mes de julio de Chile Chile tuvo una inflación en julio la más alta en 28 años el 1.4% en julio en el 2022 lleva el 8.5% y en lo que va de 12 meses para atrás el 13.10% pero claro nosotros usamos este tipo de referencia pero ninguno de estos países tiene el nivel que tenemos nosotros es realmente es una burla pretender echarle la culpa a la inflación argentina a la guerra de Rusia con Ucrania la realidad es que llevamos 40 años de inflación es algo que no hemos podido dominar absolutamente nunca tenemos una inflación que este me va a llegar al 8% no podemos realmente es increíble no podemos tomar a la gente por tonto y tomarle el pelo y decir que esto se debe al tema de la guerra o sea recién ahora en las expresiones de Sergio Massa en el silencio de Cristina Fernández de Kirchner hemos empezado a reconocer que el déficit fiscal es el grave problema que nos lleva a la inflación el déficit fiscal a un país como el nuestro que no tiene acceso a ningún tipo de crédito tenemos un riesgo país de 2400 que vamos a tomar un crédito en dólares a tasa de cuánto el 27% anual no existimos nadie nos presta esa plata porque si vos le prestas a alguien a esa tasa es porque sabe que está fundido te querés abusar y después se termina reprogramando la deuda y tienes que ir a pelear en un default la realidad es que hoy Argentina no tiene acceso a los mercados de capital no tiene como endeudarse entonces lo único que le queda es la maquinita del banco central y hoy ha emitido tanto por eso tenemos 7 billones de deuda en peso que no podemos seguir emitiendo entonces entre el silencio de Cristina y el tenue reconocimiento de Sergio Massa cuando pide bajar el déficit fiscal bueno por fin hemos empezado a caminar el pequeño camino que nos lleve a medidas concretas para tratar de bajar la inflación de otra manera siguiendo con la maquinita del banco central jamás puede bajar la inflación bueno todas estas teorías que se han negado permanentemente hoy por lo menos en el silencio son aceptadas en Jujuy se mandaron los pliegos para las designaciones de jueces Mariano Miranda María Eugenia Nieva y Martín Llamas son las 3 personas que van a si se aprueba mañana por supuesto hoy estaban haciendo las entrevistas digamos en la legislatura las 3 personas que reemplazarían a Alí Altamirano a Sergio González y a Clara Lande Falcone renunciadas recientemente también han ido los pliegos de 10 jueces más 10 integrantes más de la justicia a Jujuy así que el día de mañana a las 14 horas está convocada la sesión se va a aprobar si todo anda bien los pliegos de 13 funcionarios judiciales entre ellos los 3 de el superló tribunal de justicia y el último tema las tarifas que el jueves se van a conocer cómo se va a hacer la segmentación de las tarifas hay 2 límites que hay que tener en cuenta uno es usted tiene que inscribirse en este formulario en el RACE bueno todo lo que no lo hicieron no hay prórroga y hay 5 millones de personas que no completaron el formulario van a tener tarifa plena número uno ahí va a haber un ajuste grande el segundo es aunque usted haya completado el formulario tiene un tope en el caso de la electricidad de 400 kilovatt hora lo que supere de 400 kilovatt hora va a pagar a tarifa plena pero hasta 400 va a estar subsidiado si usted ha completado el RACE y está dentro del segmento que puede porque si gana más de 368 mil pesos no ahora si usted no tenía no tiene no está en el tema del RACE y va a más de 400 va a pagar tarifa plena en todo como es en el gas en el gas no está definido seguramente el jueves lo van a decir pero todo indica que serían 500 metros cúbicos al año o sea búsquese la boletita fíjese cuánto es su consumo vea la trayectoria para atrás pero son más o menos 500 metros cúbicos al año de ahí para arriba tendría que pagar subsidios pero volvemos a lo mismo si usted no ha presentado el formulario RACE porque gana más de 368 mil pesos tiene más de 3 propiedades más de 3 autos pues no olvídese va a pagar formulario por todo ¿sí? ¿cuánto va a ser esto? y bueno ahí le escuché decir del 150 del 90 del 200 prepárense porque yo creo que va a haber muchos gritos vamos a escuchar de este tema va a venir un tarifazo que va a ser fuerte para un gran sector de la comunidad nos vamos a acostumbrar que va a haber dos conceptos acá vamos a a cuidar la energía por dos motivos uno principal va a ser la tarifa no tengan ninguna duda nos van a obligar a cuidar el consumo de energía como en la vieja época se acuerda las campañas no más de 24 grados bueno ya va a ver que lo va a aprender solito ahora porque no va a doler este tema ¿es justo y razonable esto? sí es justo y razonable Argentina paga nos vemos mal acostumbrados no pagamos la energía como corresponde usted me dirá pero nosotros sí es cierto Jujuy paga una vez y media casi más de lo que pagan en la zona de Lamba ni Edenor ni Edesur pagan nada o sea pagan una energía muy inferior a nosotros y esto no es justo esto no es justo la verdad hoy estamos pagando tenemos un déficit fiscal demasiado grande producto de subvencionar esto pero ¿a quién subvencionamos sobre todo? a Lamba en lo que usted busque en los trenes en los colectivos en la luz en el gas en el agua ¿por qué AISA es una empresa nacional? ¿por qué la bancamos entre todos? si le da agua nada más que a Lamba ¿por qué Edenor y Edesur son de la nación y tenemos que subvencionarlo permanentemente? si le da luz ¿a quién? a Lamba o sea bueno este es el país casi unitario que estamos creando y que va a entrar seguramente en alguna discusión mañana paro de ADEP criminalización de la procesta mañana los chicos de Jujuy según un grupo de docentes hay que ver cuánto adhieren no tienen clase porque un docente de Chubú que prendió fuego una cubierta en la emplanada de la casa de gobierno hace unos años hoy lo han condenado ¿sí? entonces por este tema paramos la educación en todo el país cuando vemos todos los números del embrutecimiento que tenemos con nuestros chicos de la repitencia de la cantidad de gente que no cumple en tiempo y en forma de los problemas que tenemos en la educación los docentes jujeños mañana no van a trabajar porque un docente en Chubut está preso señores es poco serio es muy poco serio hay que discutir en serio si la educación es un servicio básico esencial no se puede parar la educación por este tema la verdad dan vergüenza nos vamos a la pausa muy bien amigo volvemos al aire último bloque del programa en el otro día comentábamos de esta construcción del centro ambiental Puna de este trabajo que se hace casualmente para finalizar con el tema de la disposición de los residuos sólidos urbanos y que ahora se está trabajando en el área Puna con todo lo que esto significa porque significa no solamente lo que se hace en la zona de Abrapampa a ver hay en estos nueve puntos de acopio hay centros de transferencia se trabaja en la quiaca o sea hay un trabajo muy pero muy grande pero que requiere también una serie de cuestiones previas muy importantes desde lo social desde lo ambiental bueno todo este trabajo hoy está en plena ejecución y por este tema también como una forma nosotros de exponerlo y de sociabilizarlo hoy tenemos la visita al estudio de Ana Rodríguez que es la coordinadora social de este proyecto Ana gracias por venir gracias y gracias por la invitación bueno un trabajo muy grande que está llegando a su etapa podemos decir no final no es la palabra pero de empezar ya a tomar una forma definitiva de su acción ¿no? sí claro que sí en realidad bueno nosotros siempre hacemos como un hincapié en el modelo de paradigma que tenemos que ir modificando ¿no? y que vamos pensando en lo social en mi caso la forma de ejecutar sobre todo lo que tiene que ver con la educación ambiental que necesitamos tanto como ciudadanos y ciudadanas ¿no? y este modelo es una propuesta que va a llevarnos tiempo pero también en ejecución digamos del proyecto a nivel edilicio a nivel de ejecución de todo lo que significa esta red que vos contabas ¿no? puntos de acopio las MEB que son las mini espacios de transferencia las plantas de clasificación que es todo un sistema que lleva adelante genera y garantiza derechos a nivel territorial porque actualmente conocemos y podemos reconocer yo quedando por la puna ahora que las prácticas en relación a nuestros residuos no son buenas ¿no? ni para el ambiente ni para la salud de las personas ¿no? en principio generan primero gases tóxicos que nosotros sabemos que el dióxido cuando quemamos nuestras basuras está mal sin embargo la limitación del acceso a un sistema de residuo genera que estas prácticas se lleven a cabo ¿no? y también que se produzcan micros basurales entonces nuestra propuesta es trabajar con las comunidades no solamente para socializar lo que significa llevar una planta a un centro ambiental sino también con la necesidad que significa cambiar nuestro paradigma nuestra forma de pensar ¿no? la cuestión esta tan arraigada que tenemos por ahí los jujeños y el mundo en realidad porque no es parte solamente de Jujuy acá estamos hablando de un proyecto yo leía un informe que decía que más o menos es el 20% de la basura de toda la provincia pero estamos hablando de un proyecto que está agarrando toda nuestra quebrada y toda nuestra puna prácticamente exacto y con solamente el 20% de la generación total de residuos en la provincia pero lo que tiene de importante este proyecto es que habilita y hace y garantiza el acceso a comunidades que no tenían ese servicio mira de importante que es había un montón de comunidades que están alejadas de los centros urbanos como por ejemplo Abrapampa que tiene 17 comunidades alrededor que no podía no se posibilitaba el acceso de llevar su residuo a un solo basural a cielo abierto que está muy cercano a Abrapampa y que atraviesa una de las comunidades que es Tabladita entonces Tabladita su ganado come de la basura tienen al lado de las viviendas los basurales a cielo abierto y está muy cercano Abrapampa que se generaba la disposición final en basurales en micro basurales entonces nos encontramos con 17 basurales y vamos aumentando cada vez que nos alejamos más aparte con el viento en esa zona lo que debe ser la basura a cielo abierto me imagino lo que debe ser la dispersión de bolsas de bolsas vos llegas y ves ¿no? ves como se va acumulando en nuestro medio ambiente la cantidad de bolsa plástica pero es lo que digo ¿no? por ahí necesitamos una concientización una sensibilización estoy de acuerdo con la sensibilización en relación a cómo vamos los seres humanos a reducir nuestro uso de residuos ¿no? pero no solamente eso porque ese es el primer eslabón digamos acá la propuesta es muchísimo más amplia un centro ambiental significa que eso que vos dejaste como residuo si logramos que separemos todos los seres humanos entre los residuos que son orgánicos los residuos que son plástico pep y demás que son reutilizables que se dice ahora desde la economía circular eso llega muchísimo menos ¿no? hoy día mi basura como dato personal es re chiquitita la bolsa que saco porque yo ya sé diferenciarla digamos como ya tengo la conciencia esa es la meta digamos a fin a la meta a 10 años calculo yo que podremos ir cambiando nuestras generaciones de niños y niñas que son a los que tenemos que entregarle un planeta más cuidado creo que es la semilla ¿no? esa es un área de la que tomamos digamos como equipo social la otra es poder socializar a todas las comunidades a la comunidad en general a Abrapampa a las comunidades indígenas esta propuesta que traemos como solución a lo que hoy es los basurales al cielo abierto porque la idea es poder erradicar todos esos basurales y poder ir saneando cada uno de ellos entonces esta propuesta del centro ambiental es eso ¿no? es una solución que se trae para poder gestionar nuestros residuos y en esta solución por supuesto que está atravesada por la cuestión social porque no solamente es aportar digamos conocimiento educación ambiental cambio de paradigma modificaciones en la cultura y demás sino que también nosotros trabajamos con personas que han estado adentro de los basurales hacia el abierto que han estado durante años trabajando desde la basura en situaciones indignas precarias con sus niños en el Pongo que son cerca de nuestras 98 personas que me encantaría contarte en que están ahora porque la transformación de su estilo de vida de la modificación de las instancias laborales que tienen hoy día se ha logrado justamente porque está el centro ambiental Jujuy ¿no? y en la Puna tenemos otros desafíos en la Puna tenemos muy pocos recuperadores de personas recuperadoras pero si tenemos por ejemplo gente que ha quedado sin trabajo en las minas que hoy se dedican a poder clasificar digamos de otra forma el material el PEB el cartón y demás ¿no? y el armado de las cooperativas desde ese lugar o sea hay como un desafío bastante lindo ¿no? pero bueno esto lleva tiempo y lleva a este proceso de sociabilización que estamos haciendo ahora que el área tuya específica es esto ¿no? vos sos coordinadora de la parte social ¿sí? porque bueno tiene también un aspecto de infraestructura que nosotros se lo contamos por arriba a la gente porque no es el objetivo de la invitación ahora decía yo había sintetizado esto en nueve puntos de acopio en distintos lugares de la integrada en tres mini centros de transferencia ¿no es cierto? que están en Tilcaro Humahuaca y Susque y la estación clasificadora y transformadora de la Quiaca todo esto termina en el centro ambiental Pampa Blanca digamos como un resumen el centro ambiental Puna de Abrapampa Puna de Abrapampa perfecto de Pampa Abrapampa ahora tu trabajo más fuerte es lo social digamos vos estás trabajando con las comunidades tratando de tomar conciencia de esto de que la gente también lo acepte ¿no? porque yo me pongo la gente de Abrapampa dice claro nos traen toda la basura para acá o sea es como concientizar a la gente de esto también ¿no? de en qué estado llega de qué manera llega esa basura y cómo termina siendo bueno para todos ¿no? sí, sí, sí por eso lo primero que a mí me encanta porque nosotros cuando vamos a trabajar en territorio lo primero que se nos que se nos viene es justamente lo que vos me decís ¿por qué Abrapampa? ¿por qué no se fue a la Quiaca a la basura de todo? porque seguimos usando el término basura ¿no? entonces uno le va explicando que en realidad primero es una cuestión estratégica garantizar un espacio donde se pueda ampliar el marco de cobertura a comunidades ¿sí? que no tenían que hacer con su residuo más que llevarlos a su basura al cielo abierto micro, macro inmenso chiquitito lo que sea que contaminaba ¿sí? porque no podemos desestimar esto yo siempre pregunto lo mismo los residuos ¿de quiénes son? ¿la basura de quién es? ¿es de la pachamama? ¿es el agujero que le metemos y que rellenamos? ¿o la quema que hacemos? ¿o es nuestra responsabilidad? entonces poder responsabilizarnos colectivamente de algo por supuesto que lleva tiempo porque es como como hacemos en en los barrios ¿no? el vecino el vecino tiene un hermoso cesto de basura el del frente del costado el de arriba el de abajo le pone la basura al vecino y uno cree que su problema ha solucionado cuando la sacó a la vereda cuando sacó a la vereda y se acabó ya no es mi ya no es mi problema la basura ¿no? y el vecino siempre se queja y dice che me deja la basura de todos y los perros y qué sé yo mientras que si comunitariamente pensamos de quién es la basura y de quién no es la basura vamos a entender que las lógicas de estos procesos que llevan tiempo socialmente son necesarios porque nos tenemos que abocar a pensar en nuestras generaciones que vienen tenemos que entregarle un medio ambiente limpio o por lo menos saneado sanarlo lo más que se pueda y después ¿por qué habrá pampa y por qué no lo otro? y porque es estratégicamente donde va a haber más cobertura de personas de comunidades yo entiendo los fantasmas que hay en las personas de Abrapampa entiendo los paralelismos que nos quieren nos quieren hacer entiendo que han luchado para que se les se declare para que se sanee su pueblo han peleado por todo eso pero no entienden por ahí y eso es lo que me cuesta por ahí hacer que se el trabajo fino que hay que hacer en realidad tenemos un equipo que lo hace y va una y otra y mil veces y vamos a seguir yendo la cantidad de veces necesaria para que se comprenda que esto no es una contaminación nosotros nosotros no vamos a contaminarles nada vamos a proponer una solución a algo que ya está contaminándose que es el basural de silo abierto que tienen a menos de dos kilómetros vos sabes Ana que recién dijiste algo me quedó grabado porque hablaste del pongo de las 98 personas que trabajaban diste este número de que me gustaría que sepan cómo están hoy en la nueva predisposición que tienen y yo me quedé inmediatamente pensé qué poco conocemos los jujeños de esto qué poca información tenemos o sea lo tomo como una autocrítica de uno también de no involucrarse creo que la tienen que hacer ustedes también en el sentido de decir a ver qué nos falta abramos este juego a ver qué nos falta pero qué poco conocemos de esto yo el otro día lo entrevisté a Berger se está a cargo de la audiencia pública y me contaba un poco casualmente de lo que él vio en el pongo que no podía creer la gente viviendo arriba de la basura bueno hoy toda esta gente no está no el pongo está cerrado claro pero qué poco conocemos claro claro que sí yo creo que por ahí la intimidad de los procesos y la poca capacidad que tenemos a veces los seres humanos de poder entender lo que lo que implica las transformaciones de este tipo porque en realidad nosotros trabajamos con una población que estaba invisibilizada completamente o sea los seres humanos de lo que no queremos hablar es de nuestra propia basura por eso llamamos basura ¿no? y personas que trabajan valorizando nuestros residuos y personas que han estado en instancias muy indignas bueno claramente han estado fuera del sistema ¿no? fuera de todo sistema de todo sistema y de chicos que nacieron ahí y que no conocían otro mundo de eso pero claro nosotros trabajamos con personas que han nacido y que hoy están cumpliendo 21 años o sea 21 años de sus vidas han pasado adentro de un basural y jugaron con los juguetes tirados o sea yo no sé creo que te voy a mostrar un video para que lo pases para que se den cuenta de la instancia transformadora que lleva a cabo estos procesos que que son que hermoso programa para hacer ¿no? de esto y de entrevistar a esta gente hoy por supuesto en la nueva postura que están digamos ¿no? Sí, sí, sí bueno y en estas 98 se fueron transformando en cooperativas vos sabés que en Argentina existen cooperativas de cartonero cooperativas de recicladores significativamente lo que tiene de particularidad Jujuy es que se incorporaron al centro ambiental Jujuy como cooperativa hoy están haciendo un reciclado en una planta y siguen trabajando con la valorización de los productos pero en otras instancias completamente distintas desde el hecho de que tienen obra social mira que te digo yo no sé el otro día nos preguntan nosotros somos como muy gestores de todo el acceso a derechos de las personas y siempre ahí ¿no? tratando de reparar derechos y por ejemplo dentista tipo que vos decís es algo tan común y corriente ¿no? cómo hago a dónde en qué momento y qué hago y dónde saco la orden y todas esas cosas ¿no? que son tan simples pero tan importantes para el ser humano y sobre todo la reparación de los derechos laborales que para mí es como una columna vertebral en estas personas han podido trabajar en estas situaciones y ellos siempre decían yo trabajo porque tengo que comer hoy no hoy trabajan porque desean porque se denominan como recicladores porque están dentro de una cooperativa laburan su identidad ¿y dónde viven? y la gente las personas que tenemos están en distintos en distintas áreas Palpalay Perico es el grupo más grande Pampitas tenemos recuperadores en San Pedro y ahora estamos trabajando con los recuperadores y las recuperadoras de Libertadores de Monterrico y próximamente de Perico y en cada uno de los basurales que exista en Jujuy el proceso social es inherente y transversal nosotros comienza a pensarse en una planta y comenzamos a pensar socialmente cuál es el impacto que lleva cuáles son los beneficios que tiene y sobre todo las personas que van a estar los roles que van a tener esas personas ese protagonismo necesario para esta planta y así vamos diseñando digamos los planes de acción y eso es lo que tenés que empezar a articular en Quebrada y Puna en Quebrada y Puna en Puna ya iniciamos nuestra socialización con talleres ya comenzamos a trabajar con las comunidades hay comunidades como Tabladita que es una de las comunidades más afectadas porque está al lado que nos agradecieron sobre todo porque los ganados eran los que iban a comer al basural a cielo abierto hemos trabajado con la comunidad nos hemos conectado con jóvenes que están con los derechos ambientales con los chicos que están en la UNJU la UNJU tiene en Abrapampas instalada justamente la licenciatura la tecnicatura en gestión ambiental estamos trabajando con ellos o sea vamos viendo cada actor y bueno ojalá que lleguemos a buen punto estos de esos 98 no había muchos chicos digamos ¿cómo era su actividad escolar? no era una deserción escolar impresionante las estadísticas que le mostramos a la ministra a la ministra Sigarán es que cuando se cierra el basural el pongo definitivamente que fue en el inicio de la pandemia ¿sí? a el marzo del 2000 marzo del 2021 nosotros teníamos incorporado a todos los chicos en las escuelas virtualmente ¿no? mira con el acceso mínimo de un celular pero estaban incorporados en la escuela con anterioridad teníamos el 10% de esos chicos en la escuela 90% de los chicos estaban en la escuela en la parte primaria y el resto eran adolescentes que bueno que tuvimos que hacer un laburo extra con ellos ¿no? pero es impresionante cuando extraes a la familia porque son familias las que estaban incorporadas en los basurales lo último repasame un poquitito ¿en qué instancia estamos ahora? hablamos por supuesto de nuestro centro ambiental Puna ¿en qué instancia seguimos trabajando socializando el modelo el modelo conceptual no está iniciándose la obra no está que al otro día de la audiencia ya comenzamos nada por el estilo nosotros seguimos escuchando a toda la comunidad son instancias de socialización instancias de consultas que tenemos ahora con la audiencia pública y vamos a seguir avanzando hasta fin de año para seguir socializando esto por otro lado estamos trabajando con cooperativa una cooperativa que se está construyendo de ex mineros del Aguilar que están por trabajar con reciclado y con clasificación de PEP para ver también de qué forma vamos a trabajar con este modelo allá y ya comenzamos con Intermedia con La Quiaca con Susque con El Moreno o sea está en nuestra agenda seguir socializando digamos a las otras comunidades Ana te agradezco mucho la visita muy interesante el tema muchísimas gracias y algo vamos a hacer del otro me encantaría te muestro los testimonios que tenemos porque tenemos videos de testimonios de personas que han estado 35 años de su vida en un basurado muy interesante porque todos tenemos que tomar conciencia todos tenemos que hacer una autocrítica si vos me pones a ver a mi con mi nivel cultural y con mi nivel informativo como clasifico la basura en mi casa y soy un pésimo alumno y tengo muchas más posidades que otros porque tengo acceso a información tengo todo entonces que queda para esta gente por ahí y capaz que esta gente nos termina dando el ejemplo a los otros ellos te van a enseñar te van a enseñar por eso me parece interesante esto mostrarlo porque creo que todos tenemos mucho que aprender exacto tenemos que hay ejemplos de cosas tan pequeñas como el reciclado tengo una una de mis fabulosas emprendedoras Liliana Leitón que es periqueña ella te recicla todos los que son colchones ¿no? los colchones que uno te rompió el perro no sé que se yo pasan cosas un poco más viejo y vamos a cambiar el colchón se lo damos a Lili y Lili te arma desde las colchonetas para los para los sillones hasta las camitas de los perros y recicla todo y la cabeza su cabeza se levanta y se acuesta reciclando cosas pero lo recicla el marido digamos bueno no sé por ahora gracias gracias por venir te agradezco mucho te agradezco mucho nosotros nos despedimos hasta el próximo martes ya sabe este programa usted lo puede volver a ver mañana a las 21 horas en la frecuencia 4 y también 4 muchísimas gracias buenas tardes para todos hasta la próxima CC por Antarctica Films Argentina